En Lactear, sabemos que darle a tus comidas un toque de queso es darle un toque de amor. Por eso, desde hace más de 15 años, trabajamos para producir el mejor queso del país, controlando la calidad de nuestros productos desde la materia prima hasta que llega a la mesa de cada argentino. En nuestra planta, situada en la localidad de Morteros, producimos con creatividad, logística y tecnología de punta, productos lácteos que se disfrutan en todo el mundo. Hoy somos una empresa exportadora consolidada y exportamos nuestros exquisitos quesos, diversos tipos de leche en polvo y sueros de queso en polvo a múltiples mercados como Colombia, Brasil, Taiwán, Vietnam, China y Rusia, entre otros. Lactear, un toque de queso, un toque de amor.